El camino hacia la gloria de Pechito López en Le Mans estuvo plagado de espinas. En aquella edición 2017 debutaba Pechito López pero en el tercer auto del Toyota Gazoo Racing después de haber sufrido un accidente en la segunda fecha del WEC en Silverton que le ocasionaba serias lesiones en las vértebras y llegaba con lo justo físicamente y Toyota decidía poner un tercer auto junto a Kunimoto y también a Nicolás Lapierre. Durante la carrera tenían problemas los Porsche pero también empezaban a sufrir los Toyotas. Primero el auto número 8 directo hacia la parte interna de boxes y después Kobayashi también se paraba en plena noche de Le Mans arrancaba la pesadilla para Toyota porque poco tiempo después iba a suceder esto. Inesperadamente quedaba el auto número 9 peleando por la carrera y Nicolás Lapierre sufría este toque con el manor número 25 de la LMP2 en la curva Dunlop. López había hecho un stint velozísimo en la noche pero después sucedía esto. Principio de incendio, elementos dañados, la pierde intentaba llegar hasta los boxes pero quedaba ahí. En la oscuridad de la noche se apagaban las luces y se apagaba la ilusión. Un verdadero calvario para Toyota que le dejaba en bandeja la victoria Porsche y una temporada más que debía esperar. Al año siguiente en la edición 2018 la gran figura de las 24 horas de Le Mans era el debut de Fernando Alonso en el auto número 8 de Toyota. Todas las miradas estaban depositadas en el asturiano que tenía este gran mano a mano con Pechito López en un relanzamiento entre los rezagados. Arriesgando demasiado los dos, Toyota les pedía en el turno nocturno que cuidaran sobre todo a Pechito López mientras haría quemar las naves el español que descontaba 40 segundos. Y a Kobayashi el equipo lo llama tarde para que venga a boxes a hacer el reportaje y tiene que dar una vuelta entera en ahorro de combustible que dilapida todas las chances del auto número 7 de ser ganador de las 24 horas de Le Mans. Festeja el auto número 8, festeja Fernando Alonso la primera victoria en las 24 horas de Le Mans y el auto número 7 seguía esperando su momento. Pero no sería el golpe más duro que llegaría recién un año más tarde en el 2019. A poco más de una hora con Pechito López al volante esperando ver bajar la bandera a cuadros aparecía una pinchadura en un neumático. Entraron a cambiarlo, vuelve a la pista y cuando vuelve para rematar la carrera otra vez. Pechito López avisa el display del volante que persistía esa pinchadura. El equipo en lugar de cambiar los cuatro neumáticos cambiaba uno solo y Pechito López tenía que volver a marcha lenta a los boxes. Ya con las chances es fumada de ganar las 24 horas de Le Mans. Es momento durísimo de la carrera cuando el auto 8 lo termina superando mientras López busca de volver a entrar al sector de boxes en un increíble momento. El golpe más duro para la tripulación integrada por el argentino, por Mike Conway y Camuy Covayas. Y ahora sí se acordaron de que mejor era cambiar los cuatro neumáticos. La victoria nuevamente para el auto número 8 de Toyota con Fernando Alonso, el japonés Nakajima y con Sebastián Buemi en las emblemáticas 24 horas de Le Mans. Sensaciones extrañas en el podio de aquella edición para el equipo japonés que por un lado tenían estos rostros con toda la amargura y la tristeza de lo que se había escapado inentendiblemente y el festejo del auto número 8 nuevamente a su costado. Esto es historia más reciente. En el 2020 el auto número 7 volvía a largar desde la pole position por segundo año consecutivo. En este 2021 también largaron desde el mejor lugar, siendo los autos más rápidos a la hora de clasificar. Pechito López que se subía al auto número 7, intercambiaba la primera posición. El 8 agarraba la punta por el momento, pero a la hora de la madrugada el auto 7 llevaba una amplia ventaja de una vuelta hasta que un problema en el turbocompresor lo manda a boxes y el auto pierde 29 minutos tratando de reparar aquella falla mientras Camu y Kobayashi se encontraban en ese déjà vu, una situación que ya venía viviendo hacía varias temporadas. De ahí en adelante, la mitad de la carrera fue dominio del auto número 8 que se llevó la carrera nuevamente, ya con Brendan Hartley en reemplazo de Fernando Alonso. Dicen que Le Mans elige a sus ganadores y hubo que esperar hasta este 2021 para que José María Pechito López, Camu y Kobayashi y Mike Conway entraran en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!